C Noticias El siguiente programa es familiar, puede contener escenas de sexo y violencia Se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable Muy buenas tardes, los saludamos desde Enlace Noticias con información importante de Barranca Bermeja y la región Iniciamos con titulares Un soldado muerto, seis heridos y uno desaparecido deja como saldo un ataque fluvial registrado anoche en el sur de Bolívar Emergencias en el Carmen de Chucurí por desbordamiento de ríos y quebradas, vías, viviendas y fuentes han resultado afectados Subsecretaría de Gestión del Riesgo reportó que en Barranca Bermeja se encuentra en la Alerta Naranja por cuenta del nivel del río Magdalena El equipo de Enlace con la comunidad se trasladó aquí donde se encuentran reclamando más de 1.200 empleados Por un salario digno, por una alimentación digna y también se encuentran con el acompañamiento de la Unión Sindical Obrera de Barranca Bermeja Fueron capturados dos hombres en el sur de Bolívar por porte y fabricación de armas En los deportes, José Luis Chunga, arquero de Alianza Petrolera, habló de cómo se prepara el equipo para el encuentro frente a millonarios en la capital del país Joan Alexander Amariz es un deportista de BMX que pide la colaboración a la comunidad para obtener los recursos que le permitan viajar a Francia Y al cierre, Bane y la Zarapa trabajan en su nueva producción musical y este viernes participarán en un evento de moda en la ciudad Con el patrocinio de Productos Las Delicias, Delicias, Líder en Limpieza, Enlace Noticias, lo que usted quiere ver Un soldado muerto, seis heridos y uno desaparecido deja como saldo un ataque fluvial registrado anoche en el sur de Bolívar Finalizando la tarde, este miércoles 11 de mayo fue emboscada una patrulla del Ejército Nacional en Montecristo en el sector de Cañomula, el sur de Bolívar La situación de orden público en el sur de Bolívar se ha intensificado, primero con el paro armado Pero recientemente en las últimas horas, ayer finalizando la tarde Con el ataque que sufrió algunos soldados que se transportaban de manera fluvial En esta acción criminal atribuida al Clan del Golfo fue asesinado un soldado profesional y un suboficial del Ejército Y seis soldados profesionales resultaron heridos en el hecho criminal Y un intendente de la Policía Nacional se encuentra desaparecido en aguas del río Magdalena Afortunadamente al momento no se tiene conocimiento de sus paraderos, están las labores de búsqueda Pero es un hecho que lamentablemente vuelve y ocurre en el sur de Bolívar Y que desde luego desde la Defensoría rechazamos tan altamente Una afectación clara al comercio de los municipios de San Pablo, Santa Rosa, Norosí, Morales Por el amedrentamiento y la amenaza de este grupo a los comerciantes Para cerrar sus establecimientos de comercio Y que desde luego eso afecta la economía diaria de los comerciantes de estos municipios También el tema del transporte fluvial Que estuvo paralizado también por el temor y la zozobra que vive la gente y los campesinos de este sector De acuerdo con la institución, el caso se registró cuando los uniformados estaban en un movimiento fluvial Para ingresar a un área de operaciones Emergencias en el Carmen de Chucurí por desbordamiento de ríos y quebradas Vías, viviendas y fuentes han resultado afectados Una persona al parecer está desaparecida Varias son las emergencias registradas en el municipio del Carmen de Chucurí Por cuenta de las lluvias registradas en las últimas horas En diálogo con Diego Plata, alcalde de esta municipalidad Vías, puentes y viviendas han resultado afectados por cuenta del desbordamiento de ríos y quebradas Bueno, en estos momentos pues tenemos varias vías colapsadas Por las fuertes lluvias presentadas el día de ayer en nuestro territorio Especialmente sobre las veredas aledañas a la serranía de los Yariquíes Esto ocasionó que dos quebradas, las cristalinas y las quebradas sardinas Tuvieran una creciente súbita Ocasionando la destrucción de varios puentes Dos puentes vehiculares en la vereda La Victoria Un puente peatonal en la vereda Alto Cascales Y otro en la vereda La Laguna Adicionalmente, unas viviendas también sufrieron daños En el sector Alto Cascales, el sector Divino Niño Según en el reporte que entregó a Enlace Noticias El alcalde del Carmen de Chucurí Al parecer hay una persona desaparecida En el momento las autoridades de gestión del riesgo Se encuentran estudiando las afectaciones para atender a los damnificados En el municipio se encuentran en calamidad pública desde hace un mes Y hacen el llamado al gobierno nacional Ya que se superó su capacidad de respuesta Es que es una zona apartada Y no tenemos allá conectividad Entonces estamos esperando Y ya están Es como desde las seis de la mañana Ya están allá Ya ahorita O más adelante podemos dar esa información Tenemos la calamidad pública Desde hace un mes A la fecha tenemos siete Siete personas Danificadas por las viviendas Y estamos ahorita actualizando El diagnóstico De qué fue lo que pasó Para identificar también las necesidades Y proceder a actualizar el plan de acción Para solicitar a la unidad departamental De gestión de riesgo Y a la unidad nacional Para que ellos nos brinden el apoyo Por parte aquí de la administración municipal Pues ya estamos evaluando también Para hacer la inversión necesaria Pero sí no somos capaces Que sale de nuestras manos Y necesitamos de ayuda del gobierno nacional Diego Plata, alcalde del Carmen Hace recomendaciones a la comunidad Ya que se tienen previstas más precipitaciones Aseguran que se encuentran trabajando Para atender estas emergencias Y buscar soluciones Ya que hay varias veredas incomunicadas Y campesinos Sin poder sacar sus productos al mercado Sí, pues el llamado Que se le hace a la comunidad Es que las personas Que estén cerca O a las riberas de los ríos Pues que tengan mucha precaución Y que tenemos muchas dificultades Porque varias veredas Pues quedaron prácticamente incomunicadas Y es muy difícil Para nuestros campesinos Que habitan en ese sector Para poder sacar sus productos Bueno, en fin Para muchas cosas Unas obras que estamos haciendo Unas escuelas Que también ahorita Se para este proceso Porque quedamos incomunicados Especialmente con la vereda de la Victoria Y entonces el llamado es Que tengamos paciencia Que desde aquí Desde la administración municipal Estamos trabajando fuertemente Para brindar soluciones Lo más rápido posible Se conoció Que la vía que conduce Del Carmen de Chucurí Con San Vicente Resultó colapsada Por cuenta De la creciente Del río Chucurí Resultando Estos municipios Incomunicados En la ribera Del río Cascajales Cultivos resultaron De igual forma Afectados Subsecretaría De gestión De gestión del riesgo Reportó Que Barranca Bermeja Se encuentra En alerta naranja Por cuenta Del nivel Del río Magdalena En alerta naranja Permanece Barranca Bermeja Por el nivel Del río Magdalena Tras la época De fuertes lluvias Registradas En la ciudad El subsecretario De gestión Del riesgo Adit Romero Entregó recomendaciones Y anunció Que en el mes de mayo Se esperan Más precipitaciones Mayo Va a ser un mes De fuertes lluvias Por ello El llamado Yanic A toda la comunidad Para que tomemos Todas las medidas De prevención E informemos Cualquier situación Que se pueda presentar De carácter inmediato Y de esa manera Los organismos De socorro Poder actuar Según el funcionario La falta de cultura Ciudadana Ha dado pie Para que se registren Inundaciones Y afectaciones A viviendas Por cuenta De la irresponsabilidad De algunas comunidades Quienes no hacen Una adecuada disposición De residuos sólidos Frente al tema De la cultura Ciudadana Es importante Llamar la atención A la gente Lamentablemente Si la gente No cambia Esa cultura De arrojar Todo al caño Al río Pues nos vamos A pasar toda la vida Limpiando cañas Y la gente Y la gente Se va a seguir Inundando En temporada De lluvias Porque encontramos Unos elementos Que realmente Llaman la atención Es inaudito Que un ciudadano Arroje a un caño Una nevera Un colchón Un televisor Llantas Y copor Etcétera Todo esto Genera represamiento Y generan Inundaciones De igual forma Adit Romero Anunció Que se tiene Especial vigilancia En el sector Conocido De Villaplata En cercanías Al barrio Pozo 7 Ya que personas Realizan excavación En un terreno Poniendo en peligro A más habitantes Asegura el subsecretario Que hay comunidades Que construyen riesgo Hay un sector Que no me deja Dormir tranquilo Y es la curva De Pozo 7 En esa montaña Está un barrio Que se llama Villaplata Y hemos descubierto Algunos comerciantes Del sector Sacándole tierra A la montaña Para ampliar Sus locales comerciales Le hemos echado A la policía Le hemos echado A las inspecciones Pero lamentablemente La misma gente Construye el riesgo ¿Qué pasa? Están socavando A la montaña Y en esta época De lluvia Pues el terreno Se humedece Y cede Y puede presentarse Ahí un deslizamiento De tierra Ante estas situaciones Desde la subsecretaría De gestión del riesgo Y desastres Se hace el llamado A las comunidades Para que tengan Una adecuada disposición De residuos sólidos En la ciudad Y eviten tirar elementos En los caños Que aporten A que se registren Desbordamiento De los mismos En Chrome Amenazando a la población Para que suspendiera Sus actividades económicas Y sus actividades económicas La captura se da Gracias a la acción Oportuna del personal Del cuadrante Y el Ejército Nacional Somos informe Somos informados Somos informados Por parte de la comunidad Que dos personas Estarían esgrimiendo Sus armas de fuego E intimidando A los habitantes Del sector Para que suspendieran Sus actividades Económicas En colaboración Con el Ejército Nacional Desplegamos Las actividades De búsqueda De ubicación De estas dos personas Lográndonos encontrar Sobre la vía En el proceso De registro Se encuentran Dos armas de fuego Tipo traumática Las cuales Tienen su munición Adulterada Es por esta razón Que estas dos personas Son puestas a disposición De la autoridad competente Por el delito De porte, tráfico Y fabricación De armas de fuego Información De la comunidad Darían indicios De que estas personas Estarían relacionadas Con los hechos De violencia Que se han presentado En los últimos días En la jurisdicción Los sujetos Fueron sorprendidos En la vía Que comunica Estos corregimientos Y al momento De la captura Se encontraron En su poder Dos armas de fuego Los hombres Quedaron a disposición De las autoridades Pertinentes Sindicados por Porte, fabricación Y tráfico de armas Trabajadores De una empresa Contratista De copetrol Se encuentran En asamblea Permanente Tras inconformidades Con la estatal Petrolera Nuestra periodista Dailin Vázquez Tiene los detalles Adelante Dailin Buenas tardes Hola Muy buenas tardes Compañeros En estudio A todos los televidentes Que a esta hora Se conectan Con enlace Noticias Nos trasladamos Aquí A Compass Group A esa entidad Contratista Que actualmente Más de 1200 Trabajadores Del distrito De Barranca Bermeja Se encuentran Reclamando A esta entidad Y a Ecopetrol También Se encuentran Reclamando Un sueldo digno Una alimentación digna Vamos a escuchar Al sindicalista Que nos habla Como va este proceso Hace tres días Hoy La unión sindical Obrera De la mano De la federación Funtramiesco Y los trabajadores De la empresa Compra Gurú Alrededor de 120 Trabajadores Y trabajadoras Decidimos Declararnos En asamblea Permanente Por las siguientes Razones Primero Porque En el 2015 La administración De Ecopetrol Con el argumento De la caída El precio Del barril Le bajó Los salarios A estos Trabajadores Del servicio De alimentación De vigilancia De rocería De estas actividades Con estas Y complementarias A la industria Con el compromiso De que cuando El precio Del barril Se estabilizara Estos salarios Volverían A su valor Normal Cosa que Seis años Después Esos salarios No se han Reajustado Pero además De eso Ecopetrol En una política De precarización Ha venido Cada vez Bajando Los presupuestos De estos Contratos Lo que Conlleva Que estas Empresas Contratistas En este caso Compra Gurú Empiece A bajar La calidad De la alimentación Y arrebatarle Los derechos A los trabajadores Un punto Importante Que resaltar Es que A estos Hombres Y mujeres Trabajadores Del distrito De Barranca Bermeja Desde el 2015 Se les prometió Y se les redujo El salario Y se les prometió Por parte De esas empresas Contratistas Que durante El largo De esos años Y actualmente Todavía No les Han dado Una respuesta Frente a sus Sueldos Y tampoco Frente a su Alimentación Están reclamando Sus derechos A que se le reconozcan Todas las prestaciones Y demás Esta empresa Una empresa inglesa Que tiene más de 76 años De estar Digamos A nivel mundial Con alrededor De 500 mil Trabajadores Viene aquí a Colombia A vulnerar Los derechos De nuestros compañeros Primero Que se cumpla Con los derechos De los trabajadores Que se respete El pago De las horas extras Que está establecido En Colombia Tal como lo estipula La ley Que se respete Todo el tema De la remuneración De las diferentes Actividades Que ellos realizan Y también Hacerle una invitación A Copetrol A que ya es justo Que le pague Salarios dignos A estos trabajadores Estos trabajadores Tienen un promedio De salario De 38 mil pesos Diarios Unos trabajadores Que producen Alimentación Para nosotros Los servidores De la industria Del petróleo No es justo Copetrol reporta 16.7 billones De pesos de utilidad Los acabo de reportar A comienzos de año A costilla De todos los trabajadores Tercerizados De precarizar Los derechos De estos trabajadores Hacemos un llamado Fraterno Y respetuoso A Copetrol A que reconsidere Esta política Y a que le dé Salario justo A sus trabajadores Y que haga velar Que se cumplan Los derechos De los trabajadores Estos trabajadores Aún no han tenido Una respuesta clara De lo que va a pasar Con sus sueldos Con sus vacaciones Y con su alimentación Son más de 1.200 empleados Afectados Por esta problemática En las noticias Estaremos ampliando De cómo avanza Este paro Por parte De estos empleados De la empresa Contratista Compass Group Sigan con más En estudio Este fue un informe Especial Con la cámara De CETO Ahí Dailin Vázquez Buenas tardes Gracias Dailin Por su información La energía solar Es una realidad En Barranca Bermeja Innova Solar Te ayuda a reducir El costo De tu recibo De energía Al pago mínimo Es tiempo De ahorrar Cámbiate A energía solar Escribe al 30797 6403 Y solicita Tu cotización Innova Solar SAS Con esta información Les recordamos Que en www.enlacetelevisión.com Usted puede ampliar Más las noticias Ya volvemos Tu sonrisa Siempre expresará Tu alegría Y transmitirá Sensaciones especiales Elige a profesionales Que te ayuden A lograrla Chrome Siempre será La mejor opción Allí encontrarás Experiencia Y tecnología La mejor combinación Para expresar Tu sonrisa www.crom.com.co Llama al numeral 266 Clínica primero de mayo Especialistas en atención Veinticuatro horas De accidentes de tránsito Numeral dos sesenta y seis Ambulancia con atención De urgencia inmediata Clínica primero de mayo Una clínica Para toda la familia Crediaportes con Ultrasan Da el primer paso Te ofrecemos microcrédito Para transformar Tus sueños y metas Convierte tu pasión En una historia De grandes logros Crediaportes con Ultrasan Calle cuarenta y nueve Número dieciséis setenta y uno Teléfono seis cero dos Sesenta y nueve cincuenta y nueve Recupera el color De tu sonrisa Solo tú sabes Cuánto significa Doctora Juana Maya Ya puedes tener Tu sonrisa perfecta Brindamos atención Personalizada Y todas las especialidades En odontología general Y odontología especializada Salud y estética oral Con sistema de última generación Gracias por permitirnos Que tu sonrisa Brille con nosotros Gracias mamá A través de tus ojos Me has enseñado A ver el mundo Hoy celebro tu día Con amor En dióptica Nos encanta ver bien A nuestras madres Celebra en familia Y participa en el sorteo De un día de salud y belleza Con un bono Oro de la hidrafacial Encuéntranos En Barranca Bermeja Restaurante Bohemian Gourmet Gracias Barranca Bermeja Gracias Barranca Bermeja Por tu aliento Para seguir mejorando Gracias porque hoy Somos parte de tus días Gracias por recibir Nuestras ofertas Con alegría Por visitarnos a diario Y permitirnos atenderte Muchas gracias Gracias por su compra Gracias Barranca Bermeja Por acompañarnos siempre Gracias por juntos Llegar tan lejos Como hemos podido Gracias Autoservicio La Quinta Amamos lo que hacemos Y la ciudad Donde lo hacemos ¿Usted cree que yo nací ayer ¿Cierto? A ver hija Eso quiere decir Que si sus amigos Se lanzan de un puente Usted también Corre a hacer lo mismo Si corre Le va peor Aquí Mientras usted viva Bajo este mismo techo Aquí se hace Lo que yo viva Así Pues sepa Que más sabe el diablo Por viejo Que por diablo Les estoy diciendo De por Dios Desde hace ratos Ve en que el mundo Se les cae encima Y ni siquiera se dan cuenta Porque mamá Siempre tiene frases sabias Para nosotros No existe la madre perfecta Pero hay un millón de maneras De ser una buena madre Gracias mamá Pael Ismet de la madre Enlace Televisión Más cerca de ti Señor empresario La contratación inclusiva Trae muchos beneficios Económicos Y sociales Para su empresa Y la región Los invitamos Este 11 de mayo En el Hotel Bachoe A las 8 de la mañana A participar en el evento 100 empresas Por la inclusión laboral Confirma tu asistencia Llamándonos a los celulares 317-586-1723 O al 318-348-9199 Invita Agencia de Empleo Cafaba Ministerio de Trabajo Y Alcaldía Distrital De Barranca Bermeja La Registraduría Nacional Anunció que en su página oficial Se puede consultar el nombre De los jurados de votación Del próximo 29 de mayo Dentro del plan de garantías electorales Para fortalecer los comicios presidenciales Del 29 de mayo La Registraduría Nacional Del Estado Civil Seleccionó a los nuevos jurados De votación Que prestarán su servicio En esta jornada democrática Es un balance positivo Si hay algunas alertas tempranas Que es la que hacen Los medios de control Como la Defensoría del Pueblo Y la Procuraduría En algunas zonas De aquí del Santander Donde manifiestan Que puede haber un riesgo Por la presencia De grupos armados No en el departamento Pero si en el departamento Creo que de Bolívar Que tiene algunas zonas Que son límites Con el departamento de Santander Que se pueden ver afectadas Por esta hora de violencia Que se ha presentado Por miembros del grupo Ilegales que operan en la zona Mediante sorteo Fueron seleccionados 690.367 jurados de votación Los cuales fueron postulados Por las agrupaciones políticas Empresas del sector privado Entidades públicas Estudiantes de universidades Y docentes Quienes garantizarán El normal desarrollo De los comicios En las mesas de votación Del próximo 29 de mayo Como resultado El resultado es satisfactorio Bajo el entendido De que Al participar Todas las entidades Públicas Que tienen relación Con el proceso El Estado El gobierno nacional Las autoridades Territoriales La policía El ejército El Consejo Nacional Electoral Todos buscando Como propósito Garantizar la pureza De la elección política Este proceso Contó con el acompañamiento De los entes De control Del país Y las misiones Técnicas Internacionales De acuerdo Con lo manifestado Por el registrador Nacional Del Estado Civil Alexander Vega Rocha En cada una De las mesas De votación Habrá un jurado De campaña Garantizando La heterogeneidad En la afiliación Política Funcionarios Del Departamento Nacional De Planeación DNP Verificaron El cumplimiento Del proyecto De los 13 kilómetros En redes de acueducto Instalados En la Comunados Una visita De inspección Realizaron Funcionarios Del Departamento Nacional De Planeación Junto a las Cámaras De Comercio De Santandero Barranca Bermeja Y el Comité Regional De Competitividad Al proyecto De mejoramiento De redes De acueducto De los barrios Torcoroma Uriburibu Y Pueblo Nuevo Donde fueron instalados 13 kilómetros De tubería En PBC Con recursos Del Sistema Nacional De Regalías Importante Contarles A nuestra Comunidad Que el día De hoy Recibimos La visita Del Departamento Nacional De Planeación Y la Cámara De Comercio De Santander Quienes Se llevaron Un impacto Positivo Del desarrollo De esta Importante Obra Encontramos Que las obras Se encuentran Finalizadas Y terminadas Quedando pendiente De la liquidación Y que Aparentemente Están ejecutadas Bienestar Y los beneficios A la comunidad Esperados Mejorando la calidad En el servicio Y suministro Del agua Desde la culminación De esta obra En la que además Se realizó La recuperación Vial De las vías Intervenidas Más de 20.000 Habitantes De las comunas 1 y 2 Están recibiendo Agua con más Presión Y calidad En la visita Del día Hoy Al acueducto Acá De Barranca Bermeja Podimos encontrar Que se logró La inversión En menor tiempo De lo que se esperaba Se logró Con los materiales Que ellos Contrataron En un principio Según lo que cuenta La comunidad Y la gente Pues la presión Del caudal De agua Mejoró Las condiciones La constancia De ese caudal A continuación Información Institucional De la electrificadora De Santander Es importante Que aprendas A leer La factura Del servicio De energía Eléctrica Para que así Puedas llevar Un control De tu consumo Y tu pago Aquí te explicamos Cómo Lo que nosotros Queremos Que la gente Conozca A través De la factura Es que En nuestro recibo Van todos Los elementos Donde se liquidan Los servicios Que nosotros Prestamos Identificación Todo en azul Lo que tiene Que ver Con energía Pero la factura No solamente Lleva el servicio De la energía Lleva De igual manera La liquidación Del servicio De alumbrado Público Que básicamente Es un concepto Que cobran Los municipios Y que esa A través de un convenio Lo factura Y lo recauda Adicionalmente La factura De energía Se puede ver Afectada Por algunos Servicios Que nuestros Clientes piden Que se llaman ESA en casa O el programa Somos Cuando se adquieren Servicios O si adquieren Bienes Para ser pagados A través De la factura Esos bienes Y servicios Se cobran Y se facturan A través del servicio Del recibo De la luz Y hay otro Gran grupo De clientes Usuarios Donde a través De la factura Se liquida El servicio De aseo Técnicamente Se llama Facturación Conjunta Si tienes Alguna duda Comunícate Con nosotros A través De nuestros Canales De atención Esa Energía Que transforma Con esta Información Hacemos una Pausa Ya volvemos Celebra con Cafaba El día De la madre Y la secretaria Este domingo 22 de mayo En la sede Recercional José Joaquín Borges Disfruta De un espectacular Bingo Campestre Sorpresas Y grandes premios Adquiere tu boleta Llamándonos Al 315 854 9135 O en la carrera 12 Número 49 A19 Barrio Uriburibé Solo en Suzuki Barranca Bermenja Encuentra Fondos de descuento Hasta de 200 mil pesos Si Hasta de 200 mil pesos Aprobación de crédito En 15 minutos Sin papeleo Sin cuota inicial Y 5 deudores Además visita Nuestro taller autorizado Y venta de repuestos Originales Recuerda Estamos en la calle 49 Número 1225 Frente al Parque Uribe Llama al numeral 266 Clínica Primero de Mayo Especialistas en atención 24 horas de accidentes de tránsito Numeral 266 Ambulancia con atención De urgencia inmediata Clínica Primero de Mayo Una clínica para toda la familia Huelabio Barzol En Multinsa Celebramos los 100 años De Barranca Bermenja El original Crediaportes con Ultrasan Da el primer paso Te ofrecemos microcrédito Para transformar tus sueños Y metas Convierte tu pasión En una historia De grandes logros Crediaportes con Ultrasan Calle 49 Número 1671 Teléfono 602-6959 100 años de historia Tradición Cultura Amor por los nuestros Tierra de gente Pujante y trabajadora Que cada mañana se despiertan Con ganas de salir adelante A luchar por sus sueños Los de su empresa Y por el bienestar De las familias barranqueñas Hoy con orgullo Le decimos Feliz centenario A nuestra bella Hija del Sol Que desea La familia Cámara de Comercio De Barranca Bermenja ¿Usted cree que yo nací ayer, cierto? A ver, hija Eso quiere decir Que si sus amigos Se lanzan de un puente Usted también Corre a hacer lo mismo Si corre Le va peor Aquí Mientras usted viva Bajo este mismo techo Aquí se hace Lo que yo diga Así Pues sepa Que más sabe el diablo Por viejo Que por diablo Les estoy diciendo De por Dios Desde hace ratos Ven que el mundo Se les cae encima Y ni siquiera se dan cuenta Porque mamá Siempre tiene frases sabias Para nosotros No existe la madre perfecta Pero hay un millón de maneras De ser una buena madre Gracias mamá Pael Ismet de la madre Enlace Televisión Más cerca de ti En Beauty Woman Heran Niles Peinados para niñas Cepillados Planchados Queratinas Pestañas Tejas Depilación en cera Manicure Y pedicure Para toda ocasión Premiamos tu fidelidad Completa los servicios Y recibe un obsequio Del 30% Hasta el 50% De descuento En variedad De cortes Y peinados Para dama Y caballero Barranca Bermeja Patrocinio de Innova Solar José Luis Chunga Es actualmente Arquero goleador Y está en el listado De los arqueros Con más atajadas De la liga Lo que brinda Confianza al equipo En la portería Alianza Debe sumar Para lograr La clasificación Cabe resaltar Que el equipo Es séptimo Con 29 puntos Bueno bien Yo creo que Ha sido unos días De preparación Muy buenos Metiendo El día de recuperación Porque el partido Del domingo Fue bastante exigente Y sabemos De que Vamos el día sábado A un partido Muy importante Para nosotros Para la institución José Luis Chunga Arquero titular Expresa que el equipo Está haciendo trabajos Coordinados Con el técnico Analizando el rival Para saber Cómo deben enfrentar Este partido Que es decisivo Para la máquina amarilla El querer conseguir La segunda clasificación Consecutiva A los cuadrangulares Que va a ser muy bueno Sabemos que vamos A enfrentar un rival Bastante difícil Como lo es Millonario Pero bueno Nosotros vamos Con nuestras armas A buscar el resultado Que nos permita Mantenernos dentro De los ocho Y terminar la fecha Ya clasificada Chunga invita A toda la hinchada Aurinegra A enviar toda la buena energía Para este encuentro De visitante En el estadio El Campín Sí Que nos manden Toda su buena energía Sabemos que vamos Jugar de visitante Y siempre Es muy bueno Que toda la hinchada Crea en uno Y esperemos darle Esa clasificación Al equipo Para cuando juguemos Acá de local Dios mediante En los cuadrangulares Puedan acompañarnos Al estadio Bane y la zarapa Trabajan en su nueva Producción musical Y este viernes Participarán En un evento De moda En la ciudad Y volar A ti Volar Saber Que a mi Vendrás Bane y la zarapa Es una propuesta De músicos Del distrito Que vienen realizando Un trabajo musical Rescatando el folclor Desde el año 2016 Con producciones Atractivas No solo a nivel Nacional Sino también A nivel internacional Bueno Bane es una propuesta De artistas De Barranco Bermeja Que venimos trabajando Desde el año 2016 Ya hemos lanzado Cinco temas Que tenemos ya Como a disposición Del público Que la gente Viene gozándoselo Y pues que estamos Rescatando Nuestras raíces Culturales Nuestros Saberes Ancestrales Nuestros sonidos Ancestrales Y fusionándolo Con música Un poco más Moderna Haciendo Esta música Atractiva Para A nivel internacional Esta agrupación Ha sacado Cinco Producciones Musicales La primera Titulada Mi Boío En el año 2017 Y la más Reciente Barranca Tierra de Paz Tenemos Cinco sencillos El primero Que fue Mi Boío En el año 2017 Y el último Que fue Barranca Tierra de Paz El año pasado Ya estamos Próximos A hacer el lanzamiento De todo el disco Por eso hemos estado Un poquito así En silencio Pero Muy felices Y muy contentos Por lo que se viene Porque sabemos Que a todos A todos Los barranqueños Se van a sentir Identificados Con nosotros Van expresa Que con sus producciones Muchos barranqueños Se han sentido Identificados Porque son Ese derroche De amor y alegría Que caracteriza La ciudad Se invitaron A participar En un evento De moda De la ciudad Va a ser El próximo Viernes 13 de mayo A las 7 de la noche En el restaurante En La Caja Donde quedaba El antiguo Spinning Club Queremos invitarlos A todos Para que nos acompañen Ahí vamos a estar Haciendo Una muestra musical Bastante Alegre Van y la zarapa Van y la zarapa Estarán participando En un evento De moda En la ciudad Y es por esto Que extiende la invitación A todos Los barranqueños A participar Y a gozarse La música De esta agrupación Hasta aquí La información Más importante En enlace Noticias Esto es lo que usted Quiere ver Feliz tarde ¡Gracias! ¡Gracias! Convierta sus videos A dividir por tan solo 9.500 pesitos Cada media hora Ahora en enlace a televisión Carrera 24 Número 4764 Barrio El Recreo Teléfono 622 8095 Se vende apartamento En el condominio San Silvestre Costa de sala Comedor Balcón Cocina integral Patio de ropas Dos habitaciones Y dos baños El edificio cuenta Con las siguientes áreas sociales Gimnasio Zona de juegos Piscina Zona de parrilla Salón social Y garaje Interesados Comunicarse al 310 386 6051 Asesoría de tránsito Luzvin Merlano Tramitamos licencias De conducción De la segunda a sexta categoría Traspasos Matrícula Todo lo relacionado Con el tránsito Carrera 2 Número 5014 Frente a la tránsito Informes al 312 432 2145 611 6793 Más cerca de ti Te divierte Te divierte Coisa de tránsito